Mi nombre es Miguel Ángel Maciel, soy profesor de grabado, con especialidad obviamente en grabado. Y doy cátedra en el Ipsap de Avellaneda y en la Escuela de Villa Salta de Carlos Morales de Quilmes. La técnica del Photoplay consiste en trabajar sobre unas placas fotosensibles que se revelan a través de la luz. El procedimiento consiste en poner cierta cantidad de minutos, primero realizar el boceto, ese boceto se pasa a una filmina, la filmina se apoya sobre una chapa fotosensible y en un sector oscuro se le da con la luz blanca. De esa manera la luz blanca trabaja sobre la chapa, eliminando unas partes y dejando otra. Se deja a cierto tiempo, se saca la chapa de la luz y se vierte en un líquido que actúa como revelador, en donde se empieza a ver la imagen. Después tiene todo un proceso de limpieza y después se entinta y se saca la estampa. Principalmente el mayor cuidado es que la filmina pueda tener plenos oscuros y grises, bien obturado porque eso es un proceso que se hace a través de la luz. Entonces si tiene un negro que en realidad uno lo ve a trasluz y es gris, no se logra esa tonalidad. Es muy importante tener un boceto que tenga buena preparación o que uno después lo pueda trabajar arriba con marcadores para que sea bien cubritivo y se note bien la imagen. Bueno, los materiales que se utilizan para el Photoplay son en especial la chapa fotosensible, un revelador, la lámpara para revelar esa chapa o para trabajar con la luz, un líquido desengrasante, tinta y hojas para estampar. Estos materiales se pueden conseguir en Casa Pascual que está cerca del Parque Lesama y o si no hay muchas otras casas que también venden estos productos, venden en todo el kit, que ya viene la chapa con la desengrasante. Esta técnica se relaciona con la fotografía por el hecho de que uno puede tomar una imagen, fotocopiarla, que puede ser esa imagen fotográfica, pasarla a la chapa y después imprimirla. Los artistas que trabajan con Photoplay, en este caso la que yo conozco, es Graciela Buratti y trabaja mucho con esta técnica que incluso usa unas chapas un poquito más especiales. Con la matriz se puede hacer un tiraje o una tirada de entre 10 y 8 copias. A veces puede resultar buena y se puede sacar alguna más y otras veces menos, pero más o menos, sobre tela es imposible que se aplique. Y considero importante esta técnica porque en tercero es bueno poder aplicarlo para que en cuarto puedan desarrollar otras técnicas similares como es la serigrafía, también que se trabaja con reveladores y a través de la luz. Y es buena la exploración como una técnica que se parece mucho a la fotografía, incluso. Bueno, espero que les haya servido esta explicación sobre el Photoplay. Y suerte.